Esa, esa nena Siempre que la veo pasar, muy coqueta al caminar Con su risa angélica y su forma de mirar Su figura sin igual, para el tráfico al pasar Muy sencilla y se va, es muy linda en verdad Hace a todos voltear y la baba se le cae A cualquiera que la mire, lo hace suspirar Y empiezan los piropos, ella se pone a enojar Está enojada, se ve linda, ella es mi majestad Esa, esa nena, esa nena, esa nena Está bien buena, está bien buena Esa nena, está bien buena, está bien buena Esa nena, esa nena es una reina, una reina de verdad Solo le falta la corona, porque él dice que aquí está Solo es cuestión de tiempo, pa' que sepa en realidad Pues que yo la quiero amar, y su pelo acariciar Ser el dueño de sus besos y de todos los demás Ser su perro guardián, también su guerrero Y por si fuera poco, por ella voy a luchar Así que ya lo sabes, venga mira hacia acá Esa, esa nena, esa nena, esa nena Está bien buena, está bien buena Está bien buena, está bien buena Esa nena Nena, mira, 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 nena, mira, nena Mira, 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 nena, mira, 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 mira Que te quiero para acá Te quiero pa' llevar Te quiero a mi lado y nunca te voy a dejar Esa, esa nena Esa nena, esa nena Está bien buena, está bien buena Esa nena, está bien buena Está bien buena, esa nena Está bien buena, está bien buena